El Ministerio del Ambiente, en articulación con el Gobierno Regional de Loreto, la Municipalidad de Alto Amazonas y el despacho de la congresista Ana Segarra, inició este lunes una jornada de capacitación en gestión integral de residuos sólidos, educación ambiental, sistema de evaluación del impacto ambiental, supervisión y fiscalización ambiental, dirigida a funcionarios de los gobiernos locales, gerencia subregional, Red de Salud, Hospital Santa Gema y Ojela. Esta capacitación es un paso fundamental para fortalecer la gestión ambiental en la provincia de Alto Amazonas, al enfocarse en la problemática de disposición final que afecta a todos los peruanos y al medio ambiente en general, sobre todo en la ciudad de Yurimaguas. Un equipo técnico del Ministerio del Ambiente viene fortaleciendo las capacidades de los funcionarios participantes en técnicas, herramientas y conocimientos necesarios para implementar estrategias efectivas de gestión de residuos en sus respectivas instituciones y comunidades. En la cita de apertura se contó con la presencia del Viceministro de Gestión Ambiental, Edgar Romero, de la parlamentaria Ana Segarra, del alcalde Arroyo Saldaña y del gerente Johnny Escudero. La capacitación culminará el martes 12. Doctor René Chávez, Gobernador Regional.